Hoy en nosotros, quien les habla, fue invitado, y me imagino que muchos medios de comunicación, el sector empresarial, el sector comercial, todas las autoridades de la provincia de Duarte, el municipio cabecera San Francisco de Macorís, a una actividad que va a ser la gobernación de Duarte, provincial de Duarte, encabezada por su gobernadora Xiomara Cortés y el ministro Chubasque. Es una actividad donde se va a dar a conocer el plan Mi País Seguro. Yo voy a las 4 de la tarde, la convocatoria, estaremos por allá, para ver de una vez por todas, cuáles son esas soluciones. Tengo que decir que el ministro y varios viceministros han estado muy activos en la provincia de Duarte y específicamente en San Francisco de Macorís, haciendo un levantamiento, chequeando, incluso, yo diría, haciendo un trabajo de investigación, ¿cómo se dice?, tipo FBI, ¿cómo se dice?, secreta, sí, una investigación secreta, con las autoridades, viendo los barrios vulnerables, y yo estoy confiado, oigan bien, quien les habla, Roberto Neris, está confiado, de que en el día de hoy van a dar a conocer el plan y que el 14, hoy es 14, ¿verdad?, mañana 15, debería de ser hoy que lo pongan en ejecución el plan, y que San Francisco de Macorís, la provincia de Duarte, sea intervenida por las autoridades con un plan agresivo en contra de la delincuencia. Con un plan agresivo en contra de la delincuencia. Esas son mis expectativas en el día de hoy, en la actividad que me invitó la gobernadora, también el ministro, Chubasque, de Enteropolicía, sobre la delincuencia en la provincia de Duarte. Que prácticamente, muchos dicen que es percepción, otros que es realidad, pero en lo que la hecha va y viene, estamos en un círculo vicioso con el tema de la delincuencia. Que las pasadas administraciones, es decir, los pasados presidentes y ministros de Interior y Policía, siempre han prometido y vuelven a lo mismo. Una fluctuación de que cuando se activan estos planes, yo recuerdo aquella vez Franklin Almeida, no sé si ustedes recuerdan, se hizo una inversión millonaria entre Harley Davidson, motocicletas, gas pimienta, también unos alcolímetros para, en ese entonces, la MED, hoy DGCED. Y todo eso, en su momento, fue efectivo. En su momento fue efectivo. Y la delincuencia bajó. Hay que decirlo. Pero automáticamente pasaron un año, dos años, no se le dio seguimiento, y eso volvió a la delincuencia otra vez. Entonces, yo soy de lo que digo. Que la delincuencia se presenta y crece en países desarrollados. Igual que el narcotráfico, que es parte de ese renglón delictivo de la sociedad. Eso es normal, los países que van en desarrollo, y la República Dominicana, aún con todos los actos de corrupción, con el narcotráfico, con la delincuencia, va en un franco desarrollo, independientemente del presidente que esté y del partido que esté, la República Dominicana su desarrollo no lo detiene. ¿Saben por qué? Porque sus hombres y mujeres se han ido capacitando. Miren, usted no se imagina la cantidad de dominicanos que tienen maestría, están en puestos claves, trabajan para empresas multinacionales, y aún la gran cantidad de jóvenes que se ha ido, ese escape de cerebro, se han ido a otros países. Tenemos actriz, tenemos ingeniero, tenemos médicos, tenemos abogados, tenemos mercadólogos, tenemos talentos en la música, en la televisión. Miren, entonces, eso ha ayudado que la República Dominicana esté en el Golden Light, dicen los norteamericanos. O sea, en la línea del desarrollo. A pesar de todo y de los márgenes, del hueco que hay, de diferencias sociales, pero ¿qué pasa? En los países desarrollados está la diferencia social. Porque muchas veces, es verdad, el Estado, el Estado, porque el Estado está para eso, o sea, el gobierno está para eso, y el Estado también para preservar nuestra identidad, nuestros valores, nuestros derechos, para procurar administrar nuestros recursos para bienestar de la mayoría. Pero en los países desarrollados, hay también una diferencia social marcada. Por ejemplo, Estados Unidos. Usted va a Estados Unidos, y tú hay gente que no tiene dónde dormir, ni dónde comer. Por ejemplo, ahora mismo, el Estado de Nueva York, que de hecho, y ahí encadeno, al presidente Luis Sabinader, una promesa de campaña, con el exalcalde, y también parte exfiscal de Nueva York, Rupert Giuliani, que lo trajo a una conferencia, aquí, a República Dominicana, y que supuestamente, él lo iba a ayudar, a asesorar, para marcar el territorio, y ganarse respeto, como lo hizo en los años, el 90 en Nueva York, o sea, Nueva York, el acto Manhattan, era tierra de nadie, a finales de los 80, a los 90, tierra de nadie, peor que aquí, para los que no conocen un poquito de historia, Nueva York, principalmente, de Harlem, de la 130, hasta la 200, que está Washington Heights, eso era tierra de nadie, el narcotráfico, los atracos, los asesinatos, tierra de nadie, y que hizo Giuliani, cuando fue alcalde, bueno, puso un destacamento policial, enfrentó, desde cuando era fiscal, en el distrito de Nueva York, enfrentó a las mafias, enfrentó a la delincuencia, y Nueva York, se controló, a tal punto, que llegó a ser, una de las ciudades más seguras del mundo, a Luis Abinader, es hora, de traerse hombre para acá, independientemente, de su tinta, y su cosa, que es verdad, y de su simpatía política, pero el tipo resolvió en Nueva York, entonces aquí, hoy con esta actividad, del Ministerio de Interior Policía, Chubasca, yo tengo la esperanza, nunca se puede perder, y ojalá den el clavo, pero que ojalá den el clavo, y que haya una continuidad, de esas estrategias, que se van a implementar, independientemente del gobierno que esté, que eso es lo que nos ha hecho falta a nosotros, que cada ministro que viene, cada gobierno que viene, viene con un plan diferente, a enfrentar la delincuencia, entonces la delincuencia se hace así, desde que se descuida, vuelve y sube, porque los delincuentes, siempre van a existir los delincuentes, lamentablemente, no todo el mundo tiene la capacidad de entender, que estudiando, trabajando, claro, un camino largo, angosto, difícil, duro, duro, pero al final es muy satisfactorio, entonces, esa es mi esperanza, con lo que tenemos hoy, en la provincia de Duarte, en el municipio de Cabecera San Francisco de Majorís, con este lanzamiento de este plan, yo voy con muchas esperanzas, vamos a ver, vamos también los ciudadanos a contribuir, señor presidente, yo creo que este momento, que usted le dé una llamadita, a Rudolf Giuliani, ex alcalde de la ciudad de Nueva York, ex fiscal del distrito de Nueva York, sería bueno que le dé una llamadita, para que nos ayude, porque, no sé si es percepción o realidad, pero la realidad, que yo he visto, y que he convivido, que la delincuencia, está en el tope, en el tope, y lo dijo el mismo ministro, en una de sus visitas, la provincia de Duarte, San Francisco de Majorís, es una de las provincias, uno de los municipios, con una tasa más alta, de delincuencia, esperemos en Dios, que a partir, de hoy, de hoy, a las cuatro de la tarde, cuando se termine la actividad, se ponga en marcha, este plan, pero que se ponga en marcha, por el resto de los tres años, o de los siete años, que le faltan a este gobierno, y que el que venga, sea el mismo, o otro, continúe con ese plan, piloto, que está haciendo el ministro, de interior de policía, las esperanzas, nunca se pierden.